Estoy tan emocionado que podría reventar ¿Quieres que le ponga un pañal Gary? ¿Por qué puedo hacerlo? Dar quien es para que corra marcha atrás ¡Cabrón! Me estoy continuando como yo Me ha llegado un asesinado, eh... ¡No! ¡Mi turbo! ¡No, no! ¡Ahora viene! ¡Vaya! ¡No! ¡No estoy despejado! ¡No! ¡Vamos! ¡No! joder, me he perdido yo creo que sí la primera curva la hice y yo y con encima la voy y caigo en ella, eso es filipote Esa no se mueve Lucha de titanes Uy Lucha de titanes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Codre! ¡Noooo! ¡Para mierda! ¡Hohoho! ¡Madre mía! ¡Que me dijiste que soy el amo! ¡Perdedor! ¡Perdedor! ¡Perdón! ¡Perdón!